No tiene nada que ver con lo que contamos el otro día de la hija con Biasotti, eso no tiene nada que ver. ¿Vos sabés qué es rojo esto? Y son alegatos de Biasotti contra Andrea del Boca o Andrea del Boca contra Biasotti. ¿Por qué causa? Por daños y perjuicios. Y ahora lo va a ver Luis, no sé. Pero es un juicio de hace 25 años esto. Me parece que menos. 25 años tiene la relación. ¿20 años? 20 años, bueno. Es algo peor, Karina. A ver qué. Esto es algo mucho peor. Acá, en estas páginas que ves que es documento público, está la historia de amor u odio entre Biasotti y del Boca con las dos campanas. Según el lado Biasotti y del otro lado Andrea del Boca. Bueno, a ver, no se puede leer 200.000 páginas, pero fíjate la cantidad de bojas que tiene la de Andrea del Boca. Bueno. Sí, a ver, atención. Esto es un documento. ¿Le preguntamos a legales? ¿Podemos preguntar, bueno, yo a legales, qué se puede decir de esto? No preguntamos. Porque esto es un documento público, chicos. No, no, no. Un dato. Claro, porque la carta de documento no te la mandan a vos, rojo. Me la mandan a mí. Me la mandan a mí. Preguntemos entonces. A ver, esto no es violatorio de nada. Dice, 19 de octubre del 04. Comenta, en este caso, la causa del lado de Biasotti. Se inicia querella contra Andrea del Boca y su madre, Ana Castro del Boca, que transmitan en el juzgado correccional 2. Habla de otras cosas también, Karina. Habla de cómo se conocieron en un cumpleaños de Manuel Abravo. ¿Causa por qué? Dice. Calumnias e injurias. Ah, claro. ¿Esta es la historia? Es una demanda contra Andrea y contra Ana, la mamá de Andrea del Boca. Claro. Se inicia contra las dos. Calumnias e injurias es porque él contesta cosas que habrán dicho sobre él antes. Por eso digo que no tiene 24 años. Hay cosas que no se pueden leer al aire. ¿Podemos llamar a Andrea del Boca, por favor? Hay cosas que no. ¿Podemos llamar a Andrea del Boca? Que no se pueden leer. A ver, yo entiendo que Biasotti vuelca a su verdad y es un documento de la justicia, pero pueden resultar también ofensivas, más allá de que es un alegato público, ofensivas para Andrea del Boca. Hablan de la intimidad, cómo se conocieron, qué pasó y por qué Andrea del Boca lo dejó de hablar y se fue a Miami. Si es intimidad, entonces, no se puede, Luis. ¿Esto habla de la intimidad de la pareja? Parte de esto también lo contaron en los medios, quiero decir. No es, por eso llegaba hasta donde podía. Justamente es lo que él le demanda en esa carta, lo que contaron en los medios. Él sale a manifestar calumnias e injurias y hace esta demanda. No, esto es tremendo igual, ¿eh? Sí. Pero le voy a sacar foto y le voy a mandar a producción. Perdón. Luis, te pido por favor, un segundito, un segundito. Es muy importante aclarar que esto tiene que ver con la vida privada de estas dos personas. Entonces, el límite es la intimidad y nosotros de ninguna manera podemos pasar esa línea. Este documento que tenemos es el alegato de un lado y del otro por un juicio que comenzó hace 20 años atrás de Biasotti contra Andrea del Boca y su madre y viceversa, ¿verdad? Luis, es así, es así. Es contra las dos. ¿Qué pide Biasotti? Que eso está en la parte final. Eso sí creo que se puede decir porque es un petitorio judicial. A ver. Si es un documento público, chicos. Claro. Pero además no es el detalle de su vivencia más íntima, que creo que eso sí puede ser el límite, ¿no? Bueno, oportunamente se haga lugar a la demanda en todas las partes, condenándose a las demandadas, Andrea del Boca y su madre, al pago de las sumas. Y vamos a este punto que las sumas son un detalle. ¿Por qué, Luis? A ver. La denuncia inicial fue por un millón setecientos cincuenta mil pesos. Hace 20 años. Hace 20 años. Era mucha plata. Hace 20 años, un millón de pesos. Hay que sacarlo. Olvidate. Claro. ¿Qué cuenta hay que hacer ahí? Intereses. Intereses según las las judiciales. Una suma impresionante. Si gana Biazotti, sumale los 18 palos que ganó el otro día. ¿18 eran? ¿Millones? Que le ganó a la hija. Bueno, no sé cuántos. Que la hija tiene que pagar, ¿no? ¿Él alegaría que perdió oportunidades de trabajo por las declaraciones en su momento de Andrea del Boca? ¿Por eso es que piden el resarcimiento? No sé lo que dice ahí adentro. Yo recuerdo lo que se decía públicamente o lo que decían amigos de él o gente ya de él, que, por ejemplo, cada vez que googleaba su nombre, aparecían todas situaciones de escándalo personales denunciadas por Andrea o por la madre. Entonces, él quería frenar todo eso. Pero perdón. Perjudicaba en la vida, en el trabajo y en la vida. Este juicio nada tiene que ver con el otro, ¿verdad? No, con el de la hija, con su padre. Con el de Ana, contra su padre. No, ese se lo hizo la hija al padre y lo perdió la hija. Espera, ¿y quién inició esta demanda entonces? ¿Biazotti hacia Andrea del Boca? Claro, claro. Y a la madre. Por calumnias e injúrias. Y a la madre de Andrea. Acá cito otra parte que creo, si no, decime, Nati, por favor, si hasta dónde podemos ir. Miren, Biazotti presenta a un testigo, voy a decir solo el nombre, no el apellido, por cuestiones de respeto, se llama Juan. Y dice, soy consciente de que el señor Biazotti era funcionario de banco. Esta situación creó un malestar muy fuerte dentro del grupo donde trabajaba y llevó a que la entidad le pidiera que renuncie a su cargo. Claro, perdió su trabajo. Ahí va. Claro. Bueno, claro, es un daño ese. Acá producción sacó cuentas de intereses según tasa judicial, que en estos años da la suma de más de 18 millones. Más de 18 millones de pesos. 18 millones al día de hoy. 18 millones. Con los intereses, costas, tasa judicial, estamos hablando de una cifra de 18 millones de pesos. ¿Qué es, Inventura? ¿Qué opinás? No me llama la atención porque, digamos, la aplicación de lo que es, digamos, los intereses que genera, está por encima de la inflación muchas veces, los intereses judiciales. Sí. Y quiero corregir algo que tiene que ver con el juicio que ya ganó 18, que ganó 18 millones. El juicio es un juicio que promueve el abogado de Biazotti, no Biazotti. Claro. El que gana el juicio no es Biazotti. Es decir, frente, digamos, al cierre, porque no le dieron ganado la denuncia a Ana Chiara. Al no ganar, entonces, bueno, queda todo en la nada. Entonces, a mí pagámelos las costas. La justicia lo impone. Correcto. 18 millones. La justicia. ¿Qué más podemos comentar de estos documentos, Luis? Recapitulo un solo dato. Estos son los alegatos finales. Luego de esto viene sentencia. La sentencia puede ser condenatorio o no, pero está pedida. Por lo tanto, la justicia tiene que hacer lugar al pedido de las partes. Claro, y ahora estamos en feria judicial. Quiero mencionar algo que tampoco me parece violatorio la intimidad de ambos, pero Andrea del Boca, voy a la mirada de Andrea del Boca de esta historia, dice que luego de haber tenido que soportar hasta el hartazgo de la situación, sin embargo, ahora me encuentro en un proceso judicial siendo acusada por quien fuera el verdadero violento y agresor. Esto lo dice Andrea. Eso lo dice Andrea. ¿Cuántas páginas tiene este alegato? Estamos hablando de cerca de 50 páginas, uno y el otro un poquitito más. Y este, 77. 75 páginas. Perdón, esto se sumaría al juicio que Biasotti también le había iniciado a Susana Jiménez. Y lo que pasa es que fue uno de los lugares. Es otra cosa. No, pero eso es donde se suma, tal vez, porque en ese espacio, porque si sale a favor de Biasotti, él puede pedir que en los mismos espacios donde se sintió calumniado, ahora le pidan disculpas. Digo, ¿podría llegar a pasar algo así? Bueno, tal vez en lo de Susana es uno de los lugares. Claro, ahora, bueno, no sé, yo digo, estoy pensando en voz alta, cuando Biasotti empezó su romance con Andrea del Boca, él sabía que se metía con una persona mega archi famosa. Claro. Más que recocontra conocida. Más o menos. Porque era de otro palo, cuentan quienes presentaron esa noche, quienes estuvieron ahí, que en realidad la idea había sido primero Biasotti presentársela a otra persona, no a Andrea del Boca, y que él, a Lucía Galán, actualmente, que era un grupo de amigos, y que él no conocía todo ese mundo. Pero, ¿dónde vivió? ¿En un tupper? Le digo lo que cuentan los que es un nadie, ¿eh? Andrea del Boca trabaja desde que tenía cuatro años, chicos. Pero aparte, Gugliazo, o sea, Gugliazo y te enterás de la vida y obra de Andrea, no es tan difícil, ¿no? Bueno, puede ser después, no es tan difícil, ¿no? No, pero Biasotti estaba muy vinculado al mundo del espectáculo, más allá por su actividad. Y podía no conocer a Andrea del Boca, aventura. En realidad, a la que conocía era Manuela Bravo, que era la que cumplía años. Manuela lo invita al cumpleaños porque era vecino, y en el cumpleaños estaba Lucía, Lucía Galán, la pimpinela. La intención era presentarle o qué, hacerle, digamos, de... Acercadores de situaciones. En el medio aparece Andrea, Andrea se acerca a Biasotti, a lo mejor desconociendo la otra historia, y se genera todo un bardo. Pero no nos olvidemos que también Biasotti tiene que ver, y tiene una vinculación y una amistad muy cercana con Luca Betoldi. No, Paolo Betoldi, el padre del hijo mayor de Zulemita Menem. Hay acuerdo, acercamiento. ¿Te puedo sumar un dato de esa noche que está muy bien lo que estás diciendo? Manuela Bravo fue quien llevó a Biasotti a ese grupo para Lucía Galán, y por lo que pasó esa noche, tengo entendido que terminaron todas peleadas con Andrea del Boca. O sea, ese grupo tomó, no sé si traición es la palabra, pero como que en realidad Andrea hizo lo que no debería hacer porque está bien que Biasotti también obviamente se prendió, ¿no? Chicos, atención a una cosa, Daniel. Manuela y Lucía siguen manteniendo la amistad. Un segundo, por favor. Recuerden, por favor, que nosotros no podemos mencionar nada que tenga que ver con la vida privada, con la intimidad de esta pareja que ya no es pareja. Les pido, por favor, que tengamos mucho, muchísimo cuidado, ¿eh? Con referirnos a algo que nos pueda meter en un problema. Cari, hay muchas cosas que claramente ni se pueden mencionar. Hablan de la mayor intimidad. En este caso hay un dato, porque hay un cruce de miradas. Hay un momento donde lo que dice Biasotti en su alegato es que le impidieron acompañar la concepción de Ana Chiara. Bueno, pará, esto es una intimidad. Ojo ahí. Y que siempre quería estar ahí. Pará, eso es intimidad. Bueno, pero por otro lado, necesito, permítime, Nati, confrontar la visión de Andrea del Boca. En su alegato lo que dice es, esto es mentira, este señor ya tenía otra relación de pareja, aunque decía que quería estar cercano. Por eso digo, son miradas de una situación. Bueno, pero tener otra relación de pareja no impide poder cumplir con el rol de padre, ¿no? Qué difícil que sea esto. Y como siempre estamos viviendo... Porque queremos comentar, nada, esta historia, es el alegato de un lado, el alegato del otro. Es una bomba esto, es un material que pasó hace 10 días. Acaba de llegarnos acá al estudio. Impresionante. Pero por más que se quiera cuidar la intimidad, que está bien y es correcto, hay cosas que fueron públicas y quisieron explotar un escándalo de la manera en que queda vinculado Andrea con Biasotti. Porque en determinado momento, en lo que era un almuerzo de Mirta Legrán, estaba invitada Andrea del Boca. Sí. Y en el medio de la historia, quien plantea, digamos, la situación embarazosa que tenía Andrea, Mirta, había sido Laura Uffal en un programa de radio que ella tenía, si no me equivoco, la linterna. ¿La linterna? Lo comenta, lo da como primicia. Y Mirta toma la información y en pleno aire le pregunta a Andrea, teniendo, digamos, cierta confianza, con Nicolás del Boca, que es el padre de Andrea y todo eso. ¿No es la madrina? ¿Eh? ¿No es la madrina? ¿Quién? Mirta. ¿No era la madrina de Andrea? No, Mirta se lo preguntó cuando Andrea no lo quería confesar. Claro, ella no quería, no quería porque era algo que todavía no estaba resuelto, algo que... Y de esa manera queda confirmado, casi confirmado, porque ella dice que no estaba. Se lo niega. Se lo niega. Y va al programa de Susana. Una semana o dos semanas después va al programa de Susana y lo confirma ahí. Lo que le había molestado a Andrea del Boca es que con la confianza que tenía con Mirta Legrán, consultar a esto fuera de cámara en un principio, o decirle, mirá, ¿te puedo preguntar tal cosa? Porque era algo que tiene que ver con una intimidad muy personal y cada uno tiene que tomarse su tiempo para comunicar una situación así. Pero hay un detalle. Vamos a leer, un segundito, un segundito. Vamos a leer alguna cosita que sí se puede, con mucho cuidado. Un poquito más que habla del impacto de todos estos años y de información en la carrera de Biasotti. Biasotti remarca especialmente con su abogado esto. Dice, la propagación de la información sigue enfrentándose con su profesión y en su vida social y familiar, con situaciones donde su honor y su reputación se ponen aún en duda. Por eso lo que dice Biasotti es, esta causa no es que pasó algo hace 20 años y quedó ahí. Esta causa sigue pasando hoy, me sigue afectando hoy en mi laburo. Este punto lo tiene que contemplar el juez. Puede darle lugar, hacer lugar o no. Igual esto me parece como que quedó opacado. Para mí yo me había olvidado de esta causa. Con la nueva, digamos. Claro, pero él no, porque vos googleás Biasotti y aparece todo Andrea de Bosa, todas estas causas. O sea, no aparecen sus laburos, no aparece... La verdad que es lo que él quiere limpiar un poco con todo esto. Pero él qué quiere, es el derecho al olvido, eso. No lo pide todavía la justicia, primero quiere ganar. ¿Qué quiere? Cuando existe una condena. Ponele que el juez dicte sentencia a favor de Biasotti. En ese caso, ¿qué pide Biasotti? Él lo que va a pedir posteriormente, y esto no está en el alegato, sino en la postura de los abogados, es la divulgación de esa condena en contra de sus demandadas. En la parte final está, dentro de los petitorios, un dato que tenemos que salvaguardar. Hay detalles intimísimos del vínculo que claramente no los vamos a decir porque tienen en el medio el reaseguro y el cuidado de una chica que no es menor de edad, pero que ha vivido como hija una situación muy beligerante entre sus padres. Pero hay muchos, muchos datos que tienen que ver con esas idas y vueltas de dos personas que no se pusieron de acuerdo. Bueno, la verdad que es tremendo todavía estar, después de tantos años, hablando de todo esto. Tremendo. Bueno, la verdad que es una cosa de loscos pensar que esto comenzó hace 24 años. Perdón, vamos más allá. Perdón, Dani, vamos más allá. Es una vergüenza que 24 años después ambas personas no tengan una decisión de arbitraje judicial. Totalmente. Y que después de 24 años él sienta que su buen nombre necesita ser limpiado, que todavía cuando se googlea encuentra problemas. Y por eso también le limita el conseguir nuevos trabajos. Entendamos esto. Cuando uno va en una entrevista laboral, lo googlean. Hay que ver lo que dicta la justicia. Capaz que la justicia le da la razón a Andrea del Boca. Ahora, pero en este caso, entonces, si la justicia le da la razón a Biazotti, Andrea del Boca debería pagar la suma de 18 millones de pesos. Cerca de 18 millones de pesos. Y además, ¿qué? ¿Una disculpa pública? ¿Un qué? Y creo que lo que van a pedir es justamente en distintos medios públicos, porque también las denuncias fueron públicas. Hay un punto, si me permitís, creo que tampoco estamos violando la intimidad de nadie, porque está dentro de los pedidos de Biazotti. Dicen, el día de hoy mi mandante, habla el abogado, habla de Biazotti, con 64 años de edad, sigue luchando por su supervivencia y tranquilidad económica para poder darle a su otra hija. Y ahí paro. Ahora, perdón, sobre tu pregunta. Porque, por ejemplo, hoy el programa de Susana no está al aire. Y si tiene que ir a los mismos lugares donde había acusado, porque Susana quedó envuelta cuando la tuvo entrevistada. Sí, pero está volviendo del aire. Casi que le daba la razón. Está volviendo ahora. Bueno, capaz que vuelva un especial con Andrea del Boca. Claro, pero con igual difusión, perdóname. Y si la justicia falla a favor de Andrea del Boca, que Luis. ¿Qué dice el alegato de Andrea? Y bueno, en ese caso, las costas primero deberían pagarlas, la parte que perdió, claro, y luego debería pedir al rechazo a eso. Creo que podemos leer esto. Para, tranquilidad, que me parece que esta página no joroba a nadie, porque el abogado de Biazotti dice todo el daño que causó, puede haberlo causado o no, lo dispone un juez. Acá no somos justicia. Lo que dice el abogado de Biazotti es que las demandadas, que son dos, habrían incurrido en difamación y daño a la reputación, desconfianza en las víctimas reales de agresión, impacto emocional y psicológico, desperdicio de recursos, perpetuación de estereotipos y prejuicios, rápida difusión de información y anonimato y falta de responsabilidad. O sea, hay como una especie de decálogo de posibles daños causados por Andrea y su madre. Bien, dejame recapitular un segundito. Nosotros estábamos desarrollando el programa lo más bien, estábamos hablando del enfrentamiento entre Pampita e Isabel Macedo, que salió a flote nuevamente por una visita que hizo Macedo al programa de Moria Kazan en streaming. Y de pronto yo empecé a notar realmente mucho alboroto del otro lado de la cámara y veía a nuestro productor Bon Giovanni, bueno, que hablaba por teléfono, no iba a haber una corrida, digo, ¿qué está pasando? Lo mejor es como blanquear la situación cuando hay algo, ¿qué está pasando? ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué es lo que...? Y veía que tenía unos sobres en la mano. Lo que tenía Bon Giovanni en la mano eran estos dos sobres. Acá está, sobre, alegato, Andrea del Boca, alegato, Horacio, Horacio Ricardo, Horacio Ricardo Biasotti. Ahí está, con la fecha del 4 de julio de este año. ¿Qué son estos documentos públicos? Estos documentos son justamente el punto en el que se ha llegado después de 20 años un enfrentamiento que no tiene fin realmente, bueno, aunque parece ser que en algún momento va a tener fin. Y es todo lo que alega Andrea del Boca para defenderse de las acusaciones de Biasotti y viceversa. Estamos con mucho cuidado leyendo solamente lo que se puede porque realmente tendríamos un problema legal si nos metemos a comunicar lo que dicen estos documentos porque es muy fácil pasar la línea de la intimidad porque claramente para defenderse tanto uno como el otro han tenido que contar mucho acerca de la intimidad que existió en esta pareja. Así que estamos repasando lo que podemos. Biasotti pide una indemnización de 18 millones de pesos y además algo así como una disculpa pública y decir en medios de comunicación, bueno, nada, que todo se ha terminado. Puedo recordar simplemente algo que van a recordar todos cuando lo refiera, que esto muchas veces llevó a situaciones a lo mejor personales que se hicieron públicas en televisión. Yo recuerdo un programa que se hizo a la noche, intrusos a la noche, donde éramos varios los que formábamos parte de ese grupo, pero el único que estaba, digamos, con autorización y derecho a preguntar y a llevar adelante la entrevista era Rial. Y llegó Andrea del Boca. Ajá. Pero solamente Andrea hablaba con Jorge Rial. Claro, era solo, ¿viste? Cuando... Un momento. No, piden el mano a mano con el conducto. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor los columnistas pueden llegar a generar, digamos, como una catarata de preguntas, preguntas. Entonces, Andrea había pedido justamente el mano a mano. El mano a mano termina con una Andrea del Boca bajándose el pantalón. ¿Qué? Mostrando una hematoma en uno de los glúteos a propósito de una situación que se había dado justamente en lo que era la convivencia. Ella, de hecho, entonces estaba mostrando una prueba de violencia por parte tremendo. Mostró un glúteo con parte de su ropa interior con un jogging negro que era que se baja justamente para mostrar hasta dónde había llegado el episodio vivido. Es por eso que... Supuestamente, como dice Dani, había ocurrido en el hall del edificio de Andrea del Boca en una situación muy particular que se había relatado. Era una visita a la hija, si no me equivoco o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que el cuadro de situación era, supuestamente no recuerdo exactamente bien como relataba Ventura. Digo, Piazzotti había llegado a la casa, no sé si a llevar a la nena o a retirarla, pero creo que era tarde. Y, según lo que relató Andrea en esa época, en ese momento, había recibido como un empujón y se golpeó con lo que es la manija de la puerta. Esto está acá, ¿eh? Está detallado. Está en los alegatos, no lo vamos a decir. Está en los alegatos, no lo podemos contar. Eso me acuerdo que lo había contado Andrea. Lo que sí podemos decir es que Andrea, entre otras cosas, lo que pide es un juicio con perspectiva de género respecto de las causales, ¿sí? De esta presentación que ella hace. Y, por otro lado, como vos bien decías, Karina, dentro del alegato de Piazzotti, piden que, además del pago, ¿no? Sí, sí, sí. Con condena accesoria, de publicación de la sentencia en condena en medios radiales, televisivos y gráficos. O sea, que lo pide dentro de los pedidos al juez. Perfecto. Entonces, que se divulgue la definición, la condena. O la sentencia, mejor dicho. Ahora, qué difícil, porque hay una gran parte de todas estas situaciones en donde es la palabra de él contra la palabra de ella. Claro. Como en muchas historias, Karin. Exactamente. Pero acá tenemos documentación, que por supuesto esto lo va a ver un juez, en donde se cuenta detalladamente cada una de esas historias para poder contrastar. Y ahí, bueno, el juez tomará una decisión a ver quién dice la verdad o cuál es la perspectiva de cada uno. Testigos y notas, no solamente la palabra. Hay testigos de las dos partes y entrevistas o notas televisivas, como la que citaba Luis recién. Creo que en uno de los salgatos te nombran específicamente como parte de una de esas entrevistas. ¿Y por qué Biazotti demanda a Andrea y a la madre de Andrea? Porque también en su momento y en una entrevista habría, lo pongo todo en potencial, también la madre de Andrea hecho una supuesta difamación sobre las figuras de Biazotti. Entendamos que esto es calumnias e injurias, quiere decir que todo lo que fueron diciendo sobre él, él fue juntando ese material y salió a la justicia a limpiar su buen nombre y honor a responder sobre eso. Eso era público porque lo decían en los medios, que era lo que más le afectaba a él. Lo que tiene que comprobar es el daño moral y el lucro cesante, porque de verdad, vuelvo sobre un tema, pero no por cansarlo, sino por aclarar. Vivimos con una anomia judicial tan rara, donde cualquiera puede decir cualquier cosa de otro. La peor injuria paga 30 mil pesos y chao picho. En este caso lo que tiene que comprobar Biazotti es un lucro cesante y un daño moral que lo hayan llevado hasta esta cifra que él propone. Claro, por lo pronto, bueno, estamos en feria. En este momento no hay ninguna decisión que pueda tomarse. Va a haber que esperar unos cuantos días. Seguramente esto va a salir de un momento al otro. Sabíamos que podía llegar en cualquier instancia, pero bueno, no sabíamos qué iba a pasar ahora en este vivo con todo el programa. Como nosotros tenemos ya un programa armado para compartir con vos, pero esta información que acababa de llegar al estudio teníamos que compartirla. Luis, que tiene los alegatos en la mano tan tremendo es la intimidad de lo que cuentan. Sin contarlo, digo, te pregunto, lo que pudiste leer. De verdad leí cosas que no pensé que hubiesen ocurrido, pero no se pueden decir al aire. Preservando, vuelvo a decir, a los dos actores de esta causa, Biazotti del Boca, a la madre del Boca también, porque hay palabras que me parecen muy fuertes de leer. Y también, ¿por qué no?, a Ana, Ana del Boca. Hasta ahí, Luis, por favor. Hasta ahí, por favor. Sí, Ventura. No, yo quería para que se vea, digamos, la gravedad y, digamos, las posturas firmes de ambas orillas, ¿no? Bueno, en determinado momento, Rial y yo fuimos denunciados y tuvimos que ir a mediaciones con el señor Biazotti. Donde Biazotti, a mí particularmente, me solicitaba el pago de un millón de pesos en la época, que era un dinero importante. Si hacemos la proyección de lo que estaban reclamando, serían 15 más o menos. Pero además, hay un detalle, hay un detalle. Yo hoy por hoy tuve una charla hace poco con él y le pusimos cuestiones que iban más allá de lo personal, porque ya la causa estaba planteada, ya quedaba formateada, digamos, con Andrea y con Ana Chiara para con Biazotti. Sí, entonces, pero en aquel momento, él me había denunciado diciendo, argumentando que yo lo llamaba justamente amenazándolo a su teléfono. Sí. Esto implicó que el servicio de inteligencia de la CIDE le tuvo intervenido mi celular. Pero por esta causa. Durante cuatro, por esta causa. Cuatro meses. Quiere decir que si yo hubiera llamado desde mi celular o desde un teléfono mío a Biazotti, hubiera quedado al menos sospechado de una situación que nunca quedé sobrecedido por falta de demostración. Claro. Hace poco me llamaba Biazotti debido a que justamente yo había tratado algunos temas personales que a él lo mortificaban. me pidió deponer toda la actitud, que deje que los hechos ya en la justicia se desarrollaran en donde se tenían que desarrollar, que era la justicia. Qué locura, ¿no? Estos casos que duran toda la vida. Sí. Finalmente, esta historia se llevó los mejores años tanto de Andrea como de Biazotti. Y este tipo de batallas legales las libra tanta gente, ¿no? Qué locura, sí, Daniel. Le quería preguntar a Luis, con los documentos en las manos, si alguno de los dos tiene algún tipo de, llamarlo, bozal legal para poder hablar o no. Digo, porque sería bueno escuchar la campana de Andrea o escuchar la campana de Biazotti, ¿no? Yo quiero hablar con Andrea Alboca, cerrar. La verdad es que sería buenísimo. No sé si en el documento lo dice. Sí, vos sabés que estoy preguntando, en la producción trataron de llamar a ambos, pero ninguno. ¿No quieren hablar o no contestan directamente? No contestan. No contestan. Bueno, igual no pierdo. A ver, bozal legal se pusa de manera independiente a este alegato, que tiene que ver con esta causa. Una cosa que creo que puedo decir, no violenta la intimidad de nadie, es que Andrea dice, lo pongo así, para que Biazotti no diga, ah, está probado porque lo dice Luis. Sí, no. Andrea dice que los hechos de violencia por parte del actor, para con la señora Andrea Alboca, fueron, según la parte de Delboca, debidamente acreditados y probados. Ajá. Entonces, si están probados y se anexan a la causa, habrá que ver si el juez contempla estas pericias o estos hechos probatorios para determinar luego una sentencia. Vuelvo al punto, no somos jueces, la sentencia la tiene el juez. Entonces, esta causa, perdón, espero, en deterioro, como decías, Cari, de la vida de ambos, más de 20 años. No, tremendo. O sea, este material es exclusivo y debería el juez fallar en algún momento. Ahora Luis, eso es una bomba y lo están pidiendo colegas. A ver, tengo colegas que me están preguntando si les podemos facilitar parte de ese material, porque bueno, está explotando en los portales y en las redes. Totalmente. No sé si es tuyo o si vos querés darlo. Es toda la vida de Ana. Es toda la vida de Ana. Porque Ana que tendrá 23 años, 22 años, 23, 24. Tiene 3 años. Esta causa tiene 20 años. Es toda su vida. Un dato más. Con esos padres en litigio enfrentados, sí. Un dato más que tampoco violenta la intimidad de nadie, simplemente es un texto que toma Andrea para su alegato. Toma el libro El segundo sexo de Simón de Beauvoir y cita una parte de este libro hablando desde ese lugar de cómo cambió el rol de la mujer y qué mirada se debe tener para con el cuidado de la misma. Hace 20 años las cosas eran completamente diferentes. También, tal menos. Absolutamente. Ha cambiado completamente. Y con respecto a la indemnización, yo estuve haciendo unos cálculos y en su momento el señor Biasotti pide un millón de pesos. Con un dólar a 50, estamos a un millón 700. Bueno, estamos hablando de más de 20 mil dólares. Que si hoy esto se hace efectivo y él tendría que pagarlo, que él tendría que recibirlo, es decir, tendría que Andrea del Boca pagar, estaría pagando solo 10 mil dólares por el dólar actual. Más allá de los intereses, más allá, o sea, le ayudó. Y ahora, ni corrijo la cifra, me aclaran porque hicieron el cálculo ahora específico y serían algo más de 15 millones, que claramente no son 20 mil dólares, son 15 millones de pesos. Exactamente, que si los dividís en dólares y comparás lo que era un dólar en el 2000, 50 pesos. Estás en el 7.